La Comisión Nacional para la Prevención del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo de los Adolescentes, CONAETI, del Ministerio de Justicia y Trabajo, y la Secretaría Nacional de la Niñez, con el apoyo de la Unión Industrial Paraguaya, vienen trabajando de manera conjunta para lograr que todos los sectores de la sociedad se involucren y se comprometan para lograr un Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo del Adolescente. En ese sentido vienen organizando una serie de talleres dirigidos a cada sector. En esta ocasión fueron convocados a participar del taller Empleadores, Empresarios e Industriales de Asunción y Central. Los talleres con los mismos niños, niñas y adolescentes, también otro con el sector sindical, con ellos empezó esta tarea y hoy estaríamos acá con el sector empresarial. Y así vamos a continuar el proceso hasta tener una propuesta de estrategia nacional, la cual va a presentarse en un taller final de convalidación y con esto, bueno, el Consejo Nacional de la Niñez va a definir finalmente cuál va a ser y presentar al Poder Ejecutivo al Presidente de la República para darle el cuerpo normativo que corresponde si está a prueba. Y además, quiero decir que todo este proceso fue llevado a cabo con el apoyo de la OIT. De la reunión participaron además autoridades del gobierno.